Vamos a tratar un tema hoy que nos han consultado y es el parto prematuro. Consideramos parto prematuro a cualquier nacimiento que ocurra antes de la semana 37. ¿Por qué es un tema tan importante? Bueno, primero por la gran morbimortalidad que existe en los bebés y por la gran cantidad de secuelas que pueden ocurrir en los recién nacidos dependiendo el momento del nacimiento. El parto pretérmino afecta a cualquier población y consideramos que entre un 6, 7 y 10% de los embarazos pudiesen tener en algún momento un parto prematuro. Pero el parto prematuro no es solamente aquel parto que ocurre antes de la semana 37 sin ningún antecedente o sin ningún noxa o sin ningún problema que lo provoque sino que también pueden ser partos prematuros hiatrogénicos y no hiatrogénicos precisamente por un error médico sino porque fue una paciente que tuvo una frecuencia severa y tocó desembarazarla antes de las 37 semanas o una paciente que tuvo un abrupcio de placenta y necesariamente tocó terminar ese embarazo. Y así hay múltiples otras causas como los embarazos múltiples el embarazo o la sobredistensión uterina que pueden llevar a un parto prematuro. ¿Y cómo clasificamos los partos prematuros? Dependiendo de la edad estacional. Consideramos que aquellos partos pretérminos entre la semana 24 y la semana 28 pues es un parto pretérmino lejano del término o un parto pretérmino extremo donde la sobrevida de la semana 24 o la semana 28 si estamos más cerca de la 24 o de la 28 va a cambiar y nacimientos cercanos a la semana 24 tienen una mortalidad cercana al 100% dependiendo del sitio donde se nazca y algunos pues podrían tener una sobrevida hasta el 50% pero ahí viene el otro concepto y son las secuelas secuelas que pueden ser permanentes y que pueden ser severas desde parálisis cerebral hasta alteraciones en el desarrollo psicomotor o alteraciones en el momento en que estos bebés entran en su etapa escolar y estas secuelas pueden ser también dependiendo de la edad estacional si estamos cerca de las 24 semanas las secuelas pueden ser tan altas como un 50% entonces clasificamos en tres grupos grandes que sería aquel previable o extremo que es de semana 24 a semana 28 tenemos un grupo que es más cercano al término que lo clasificamos entre semana 28 y semana 32 y un grupo que es cercano al término que corresponde a semana 34 a semana 36.6 y ese lo podríamos clasificar entre 32 y 34 y entre 34 y 36.6 esto es importante por las secuelas y por el nivel de complejidad donde debe nacer ese producto es muy diferente tener un parto pretérmino de 35 o 36 semanas a tener un parto pretérmino de 25 o 26 semanas o sea el nivel de complejidad de la institución me va a hablar de la sobrevida y de la sobrevida sin secuelas por eso debemos estar pendiente de esto y la pregunta que surge es ¿podemos prevenir el parto pretérmino? y la respuesta es sí ¿debemos hacer un cribado universal para establecer cuál paciente tiene mayor riesgo de parto pretérmino? y la respuesta es sí y actualmente pues usamos la cervicometría medimos la longitud del cerviz que lo debemos realizar en toda población en la población general y recuerde que cuando hacemos medidas de screening o de cribado estas se deben realizar en las poblaciones de bajo riesgo porque ahí es donde vamos a detectar las pacientes que tenemos que intervenir si yo tengo un antecedente de parto pretérmino pues yo sé que esa paciente tiene ya un riesgo de parto pretérmino y tengo que tomar todas las medidas si yo tengo una abortadora recurrente también sé que esa paciente va a tener mayor riesgo de parto pretérmino si hay historia de incompetencia cervical o si hay historia de cirugía del cerviz de una colonización pues son pacientes que antes que el cribado lo que hacemos es seguimiento con cervicometría pero ya tenemos que tomar todas las acciones para evitar un parto prematuro y en el cribado si es en la población general idealmente entre semana 18 y semana 22 pero si yo en el screening de primer trimestre de semana 11-13 puedo realizar una cervicometría y repetir la semana 18-22 estaría haciendo un doble cribado para establecer cuál es la paciente que tiene mayor riesgo y sobre esa pues tomar la conducta para evitar el parto prematuro dentro de toda la etiología del parto prematuro pues sabemos que el adecuado control prenatal el manejo adecuado de las infecciones urinarias o de la bacteriuria sintomática algunas infecciones vaginales infecciones sistémicas bueno tratar de manejar o de tener un control prenatal adecuado con un seguimiento adecuado en semana 11-13-18-22 para hacer las cervicometrías y poder establecer cuál es la paciente que tiene el riesgo en las que ya yo por historia clínica lo sé en esas entro a intervenir directamente en ellas no voy a ser cribado podría ser seguimiento de cervicometría pero el cribado en este tipo de pacientes ya no tendría mayor importancia si detecté la paciente si sé que tiene un riesgo de parto pretérmino pues tengo que tomar acciones ¿cuáles son las acciones? una el cuidado de la paciente el reposo no necesariamente un reposo absoluto a no ser que sea un cuello muy corto y lo tengamos que restringir toda actividad el manejo farmacológico la utilización de progesterona a dosis de 100 miligramos al día hasta las 34-35 semanas sé que me va a servir la utilización de ácidos grasos omega-3, 6, 9 también sé que me van a funcionar y recuerde que estamos haciendo medidas preventivas para evitar el parto prematuro y pues ya tengo otras medidas que ya son invasivas, quirúrgicas como es la realización de un cerclaje cervical o la colocación de un pesario vaginal todas las medidas los estudios nos demuestran que son igual de efectivas tanto las farmacológicas como las invasivas o los procedimientos ¿qué preferimos hacer siempre? bueno, entrarle con todas utilizar todas las medidas farmacológicas y colocar en nuestro caso el unifetal prácticamente ya tenemos varios años que no realizamos cerclaje cervical sino que colocamos pesario vaginal un procedimiento más sencillo lo realizamos en el consultorio nos demoramos 30 segundos colocando un pesario no necesitamos anestesia general y para retirarlo es igual de sencillo el cerclaje pues como saben tiene que ser en un quirófano con anestesia con el riesgo porque en parte es un procedimiento que se hace a ciegas de con la misma aguja poder perforar la bolsa amniótica y producir una ruptura prematura de membrana hiatrogénica lo cual pues nos va a complicar aún más el pronóstico de ese embarazo si yo detecté el riesgo hice todas las medidas y empiezo el manejo farmacológico y el manejo invasivo pues voy a tener un cambio importantísimo y miren que está demostrado que hacer cervicometría a todas las pacientes cervicometría universal disminuye el riesgo de parto prematuro en embarazos únicos a diferencia del embarazo múltiple donde la cervicometría podría ayudar pero pues los números no son tan contundentes como en el embarazo único entonces embarazo gemelar tanto el diagnóstico en la prueba de screening como el manejo pues va a cambiar existe otra probabilidad que es menos frecuente y cada día lo hacemos menos es realizar una miocentesis para hacer un citoquímico de líquido amniótico y mirar si existe una amnionitis o una corioamnionitis o si los cultivos no salen positivos cada vez lo hacemos con menos frecuencia existen términos que pues manejan mucho los pacientes incluso algunos colegas y es la ruptura prematura de membranas altas o el falso trabajo de parto o la amenaza de parto pretérmino bueno son conceptos que están que pues una vez que una mujer tiene una descarga vaginal le hace todos los exámenes y el líquido amniótico está normal entonces ese concepto es un poco ambiguo lo mismo que el de amenaza de parto prematuro todas las mujeres presentan contracciones desde prácticamente que se embarazan hasta el final del embarazo las contracciones hacen parte normal de la gestación hacen parte normal del embarazo entonces tener contracciones no es malo lo malo es que las contracciones aumenten en intensidad y aumenten en frecuencia y a la vez esas contracciones produzcan cambios cervicales o sea que si se me reúnen todos estos criterios contracciones aumento en intensidad aumento en frecuencia y cambios a nivel del cervix ya no existe una amenaza eso es un parto pretérmino como tal establecido y tenemos que entrar a manejarlo entonces la amenaza de parto pretérmino es un concepto que no tenemos claro y si no lo tenemos claro pues mucho menos el manejo ¿cuál es el manejo entonces del trabajo de parto pretérmino ya establecido? los tocolíticos los tocolíticos y tenemos farmacológicamente varias opciones pero no es solamente los tocolíticos sino que dependiendo el trabajo de parto pretérmino yo debo asegurarme de realizar una maduración pulmonar y una neuroprotección fetal porque el hecho de que yo inicie un esquema de tocolíticos no significa que las contracciones vayan a parar porque si las contracciones no me paran en 48 o 72 horas seguro que ese parto va a ocurrir y por eso esas 48 o 72 horas es el tiempo que yo necesito para realizar un esquema de maduración pulmonar y para realizar un esquema de neuroprotección fetal si yo logro controlar en 48 o 72 horas las contracciones bueno perfecto dependiendo de la condición y si ya sé que fue lo que ocurrió pues podría dar de alta al paciente lo otro es que no debemos usar tocolíticos para la casa los tocolíticos los debemos utilizar de forma intra hospitalaria y casi que el 100% de las pacientes que van a evolucionar bien en 48 o 72 horas está resuelto el cuadro de trabajo de parto prematuro si no lo logré controlar en ese tiempo usar tocolíticos por mayor tiempo no va a tener mejor resultado en el embarazo ahora bien existe la pregunta de la progesterona y la progesterona no lo usamos como tocolítico pero si lo usamos para prevenir parto pretérmino ese concepto hay que tenerlo muy claro una cosa es prevenir el parto pretérmino y otra cosa es tratar el trabajo de parto pretérmino la progesterona está demostrada que a dosis de 100 miligramos al día me disminuye la probabilidad de que ocurra un parto pretérmino en pacientes como les mencioné con antecedentes abortadoras recurrentes o con cervix corto pero la progesterona no es el medicamento si ya yo tengo el trabajo de parto establecido con tracciones que aumentan en intensidad que aumentan en frecuencia y que producen cambios cervicales ahí la progesterona no es el tratamiento el tratamiento son los tocolíticos entonces eso debemos tenerlo claro por eso aquella paciente que siente contracciones y le manda progesterona para la casa esto le está actuando más como placebo que en realidad la progesterona le vaya a mejorar el cuadro clínico que tiene la paciente entonces debemos evaluar el paciente y saber en qué momento de la patología estamos o si en realidad hay un trabajo como tal o no lo hay teniendo esto claro definición diagnóstico y manejo vamos a cambiar la historia del parto pretémino cuando hablamos de eso entonces nos preguntamos yo estudié medicina y me gradué hace ya ni me acuerdo más de 20 años soy perinatólogo hace 18 años y desde entonces vengo diciendo que la incidencia del parto prematuro se encuentra entre el 6 y el 10% que nos sirve lo que estamos haciendo al final la incidencia sigue siendo la misma antes prácticamente no hacíamos nada y seguíamos manejando entre el 6 y el 10% hoy hacemos muchas cosas y seguimos manejando una incidencia global del 6 al 10% lo que sí está claro es que hay unas poblaciones que les va mucho mejor que tienen mejor calidad en su atención en salud que son mayor apegadas a los tratamientos y hay otras poblaciones dispersas rurales que ni siquiera tienen la posibilidad de medicina de mayor complejidad por eso los valores mejoran en unas pero siguen siendo igual o peores en otras comunidades bueno espero que haya quedado claro este pequeño resumen si tienen dudas o preguntas no duden en consultarnos o en escribirnos acerca de que otro tema quieren que abordemos felicidades